Buenas tardes señor Pero que mejore las tenga usted señor Su licencia por favor Con su licencia yo me retiro ¡Vuelve! 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 ¡Ya se mete! ¡Ya se mete! Cuando menos tres veces por semana Can you bring me la caguama De repente mucha banda Y holding mi barrio Me paro en la cama No deja la calmada Bring me la cebada A pinche barato No aguantas el rato Y voy por la ciudad Just chilling al gato Anda pasado lamiendo el clavo Justo yesterday Cantaba la radio My troubles fade away Vamos al mandato Para una revolución Mi truck va volando Veo mucho oficial Inel y me aguanto Justo fade away Revolución Inel y me aguanto Justo fade away Revolución Inel y me aguanto Justo fade away Revolución Inel y me aguanto Justo fade away ¡igo turno! Inel y me aguanto Ando borracho Chico 51 Vez Muev Justo fade away Revolución Inel y me aguanto Justo な Fuera acá payaso, perverol de coraje que muestra el barrio Estasca me dicen si le sigo otro rato Straight to the point, y me aguanto Justo, fade away, revolución, 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 y me aguanto Can I go to the bathroom, tengo que hacer el alto Y cierran la puerta, me clavo en el cuarto Leave it in blanco, my hands apalanco Pendejo güero, no chines, te atraco Fotos con poder Bajo en realidad, el virtual del payaso Anda manchado, hitings que trae zanco La solución en México, el cambio Junto al sensei, one movie del santo Parte del ritual del México sagrado Sigo a loco chon, que viene guiando Joaquín punto, sigue norte a dos Justo, fade away, revolución, y me aguanto 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 You the true, you andaba extraviado Onos de a peso, los otros más caros Waiting al timo, que sigue dormido Just another night, y yo tan tranquilo Sigo en calidad, de trapo usado Sigo escuchando la maldito radio Cuando una luz, brilló de al lado Todo estaba oscuro, come back to mi estado Un poco batallón, y spas y tornado Sigue el reventón, y me aguanto Sigo el reventón, y me aguanto Justo, fade away, revolución, 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 y me aguanto Justo, revolución, y me aguanto. Justo, revolución. Justo, revolución.